Eminente de Doña Lola acaba de obtener el auro de la cinta azul en la categoría de potros de 4 años bajo la conducción de Don Alvin Pérez en una magistral presentación. Guía ecuestre llevando a ustedes el insight al momento de lo que ocurre desde esta extravaganza 2015. Eminente de Doña Lola gana la clase de potros de 4 años. A paso fino, firme y seguro, la ruta de guía ecuestre continúa.